Y si tú nos devolver, dime por qué yo viviré, arrastrarme en un mundo sin ti, sin esperanza ni fe. Y si tú no existes, yo intentaría inventar el amor, como un peintre que vea con sus dedos nacer las colores del día, que nos volverá. Y si tú nos devolver, dime por qué yo viviré. Y si tú nos devolver, sería un maré en marcha. Y si tú nos devolver, dime por qué yo viviré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!